Con la finalidad de reconocer la labor artística y cultural de los artesanos del Estado e incentivar la creatividad, calidad, diseño, rescate y preservación de las tradiciones, el Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche presentó la convocatoria del 18º Premio Estatal de Artesanías Cultura Maya Campeche 2019. María Angélica Guerrero Sacía, directora general del INEFAC, indicó que se tendrá una bolsa de 300 mil pesos. Entregarán 32 premios, de los cuales el primer lugar recibirá 12 mil pesos, el segundo lugar 9 mil pesos y el tercer lugar 6 mil pesos. Además, habrá un galardón estatal de 26 mil pesos y una mención honorífica de 4 mil pesos. Nos acaban de otorgar la bolsa de premios para poder emitir esta convocatoria y que bueno, el objetivo fundamental siempre de estos concursos principalmente es reconocer, reconocer la labor que a diario hacen nuestros artesanos en los 13 municipios del Estado. Y por supuesto también de una manera seguir nosotros promoviendo el rescate de nuestra identidad cultural, el promover la creatividad de ellos, pero sobre todo incentivarlos a que se motiven y participen a elaborar cada día mejores y nuevas piezas. Cabe destacar que serán ocho categorías y una categoría infantil con premios en especie, entre estas alfarería y cerámica, textil, hueso y cuerno de toro, fibras, vegetales, madera, urdido, juguetería tradicional y varios. Este premio es de suma importancia porque premia las ocho ramas artesanales reconocidas por el FONAR. Estamos hablando de textiles, cuerno de toro, cerámica, alfarería, madera, fibras, fibras vegetales, varios a donde entran otras ramas de la artesanía, como puede ser la filigrana, como puede ser caracol, escama y concha. Y también tenemos una parte específica dentro de la convocatoria para promover la participación de nuestros niños. Yo creo que si queremos que Campecha siga produciendo y generando nuevos talentos, esto hay que hacerlo también desde la educación de la primera infancia, desde nuestros niños. Y nos da mucho gusto porque cuando participamos y visitamos los municipios vemos que ellos de manera natural se van involucrando en el quehacer cotidiano. Con imágenes de Omar Barrera, información de Elsie Martínez, Telmar Noticias. ¡Gracias!